Hola, hoy os traigo unos bagels y tenemos de ingredientes 380 de harina 180 de agua 10 gramos de levadura prensada 20 gramos de azúcar 5 gramos de aceite de girasol 15 gramos de mantequilla y un huevo batido luego para pintar los bagels empezamos ponemos los 180 de agua los 10 gramos de levadura y ahora mezclamos 1 minuto 30 a 37 grados y en velocidad 1 agregamos los 20 de azúcar los 380 de harina la leche en polvo pone opcional y como yo no tengo no le voy a poner 5 gramos de aceite de girasol me he pasado pero una harta los 15 de mantequilla colocamos la tapadera y 2 minutos en velocidad espiga y ahora lo dejamos reposar sobre un medio de hora en el vaso ¿vale? ya tenemos la masa reposada la veis como está la vamos a vaciar aquí y nos dice que amasemos para quitarle el aire un poquito y formemos un cilindro que veamos que el cilindro está más o menos igual yo lo voy a poner en 7 este más sale más grandecito pero bueno y ahora va dándole forma lo vamos cerrando por aquí veis le vamos dando hasta que se cierre la bolita le damos bola y lo vamos poniendo en una bandeja con y lo vamos boleando para que se quede redondito ya los tengo todos boleados y como he visto que me salía uno más grande lo he dividido y me ha salido uno de más y ahora tenemos que hacerle el agujerito y entonces hacemos el agujero que sea grande para que no se nos cierre lo mismo hacemos con todos los demás ya los tengo todos y ahora los voy a hacer tapar con un paño hasta que doblen el volumen hasta que doblen el volumen ¿vale? los dejo ahí tapaditos y hasta que doble el volumen y ahora después vuelvo bueno pues ya ha pasado 30 minutos más o menos y como veis ya se han inflado y ahora he batido un huevo y le voy a pincelar para que se nos vean doraditos ¿vale? ahí veis ya los tengo todos y ahora le pongo un poquito de sésamo le podéis poner lo que queráis yo le voy a poner sésamo ya los tenemos todos y ahora los vamos a poner al horno y ahora precalentamos el horno a 170 calor arriba y abajo pero le ponemos en una bandeja de horno abajo le echamos como un vaso y medio de agua ¿vale? y ahora veis tengo la bandeja del agua la tengo aquí ¿vale? y encima he puesto los baguers y ahora vamos a hornear a 170 grados unos 20-25 minutos los vamos mirando los he tenido 20 minutos los voy a dejar que se enfríen y ahora después los pondré en una cesta y os haré una foto nos vemos en la próxima receta gracias hasta luego 2 3 2 2 2 3 2